Hay algo que me tiene bastante contento y es que en los últimos días me han estado pidiendo pues que reaccione o que opine acerca de un fenómeno social que está sucediendo ahorita de la supuesta cancelación que se pide a Netflix y nada más y nada menos por el filme francés Curies que al día de hoy ha estado lleno de polémica por la temática que está abordando. Y es que solo basta meterse a internet, googlear Curies y ver toda la cantidad de noticias que hay referente a ellas en donde pues bueno no se encuentra una buena crítica. Pero ¿es tan mala esta película? ¿Es tan tenebrosa y causa tanto cringe como todas las personas llegan a decir en redes sociales? Bueno, en este video vamos a analizar esta película para ver qué son estos aspectos que aborda y qué podemos decir desde la psicología social para poder enmarcar todo esto que está suscitando en redes. Quédate aquí y comenta cuál es tu opinión. Sí te pido que te quedes hasta el final para poder tener un diálogo más ameno. Hola, para quien no me conoce, yo soy el profeta de amantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y bueno, es por eso que estoy aquí en internet compartiendo toda la información que he obtenido a lo largo de mi vida profesional. A ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología y claro, gente que no está relacionada a la psicología pero quiere aprender de una forma más digerible. Pero antes de continuar no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo y que están también en la descripción. De igual forma, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todo el contenido que se está subiendo en pro de la psicología porque pues bueno, YouTube a veces no avisa y diablos, no quiero que te pierdas de todo esto. Como ya vieron en el título de este video y al principio, vamos a analizar esta película de Cuties, un filme francés dirigida por Maimuna Dokugé. No sé si mi francés está bien, pero esta es una directora francesa senegalés que habla sobre la experiencia que ella tuvo en su infancia al ser enfrentada a dos culturas. Una de parte de sus padres que es senegalés y la otra la cultura occidente menciona que en una de sus visitas al barrio, algo así ella menciona en una de sus entrevistas, que le tocó ver justamente a una niña que bailaba de una manera muy sexualizada. Esto alarmó a la persona y se preguntó si los padres o los adultos no se daban cuenta de la carga sexual que tenía este baile y partiendo de esto empezó a dialogar con niñas de esta edad durante año y medio antes de poder escribir lo que es esta película. Esto lo menciono porque en este canal abogamos mucho por conocer el contexto antes de poder dar o emitir un juicio que se supone que esta película no marca un juicio de valor. Creo que ahí le estaban fallando un poquito. La trama es entendible qué es lo que estaban buscando con ella, sin embargo la ejecución es lo que causó controversia y vamos a hablar sobre ello. Vi la película y sí, me dio mucho, mucho cringe, al menos algunas escenas en donde se mostraban estas niñas bailando. Si volteo para acá es porque aquí tengo la computadora y aquí tengo la pantalla y tengo pues las noticias que hay. Sin embargo, si nos podemos analizar el principio de la película, si nos está enmarcando toda esta disparidad o toda esta dicotomía en la que se encontraba esta niña, en donde también podemos analizar un aspecto bastante interesante que es una lucha no sólo entre dos culturas, que era la senegalés y esta cultura de occidente, sino también esta parte de la feminidad tradicional versus la feminidad actual, qué es lo que se presupone que se debe de hacer. Y a partir de esto me agrada cómo es que marca la influencia que tienen las redes sociales para que las niñas se motiven o imiten estos comportamientos que vemos día con día en videos musicales, en películas, en comerciales, por ahí dicen que el sexo vende y estamos bombardeados por todas partes. Entonces es muy fácil que a los niños de 10, 9, 8 años les llegue esta información. Por cierto, si no has visto la película, te la voy a espoilear, así que si no quieres ser espoileado, te aconsejo que mejor cierres el video y luego lo veas con calma, si es que quieres ver la película, si no, no te pierdes de mucho. El principal ataque que se hace a la película es porque se menciona que hace apología a la profilia. Pues bueno, yo me puse a investigar en el diccionario qué es lo que significa apología y esto es lo que nos dice. Es el discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vejemente. Es la alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vejemente de alguien o algo. Estas son las dos definiciones que nos entregan y como vemos en la película no se hace visible la cuestión de la profilia. En ningún momento se muestra que estén aceptando las relaciones de pareja de niños con adultos o las relaciones sexuales. Esto no quiere decir que la película esté bien o lo que esté mostrando y no se está justificando. También se mencionaba que esta película contaba como pornografía. Y discúlpenme, pero también aquí tuve que ir al diccionario y encontré estas definiciones. Es la descripción o representación de escenas de actividad sexual. Es una obra literaria, artística, cinematográfica que describe, presenta o muestra actos sexuales de forma explícita con la finalidad de excitar sexualmente. Bueno, en este sentido, pues no se veían tal cual escenas sexuales o actos sexuales explícitos. No creo que entre en la categoría de pornografía. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con esta película? Lo que realmente están haciendo es la hipersexualización de la infancia. ¿Qué es la hipersexualización? Pues bueno, es dar un carácter sexual excesivo a una persona o una cosa. Especialmente acentuar los rasgos sexuales en niños para dotarlos de un aspecto adulto. Pero esto no es nuevo. Déjenme decir que a través del tiempo, en las televisoras se han dado diversos programas donde llevan a cabo este tipo de actos. Donde hipersexualizan a las niñas o a los niños. E inclusive no es algo ajeno a lo que vemos hoy en día en plataformas como TikTok. En donde, pues muchas veces, las personas relacionan esta sexualización con el éxito en redes. Y, pues no es de extrañar que veamos pequeños usando TikTok y haciendo este tipo de movimientos. El problema que tiene Netflix, justamente el tamaño y el prestigio que tiene a nivel mundial. Y cómo se permite este tipo de promoción. Y más en una época en donde la cancelación está, pues, a la vuelta de la esquina. No obstante, hay otros puntos, no solo sobre la hipersexualización y los peligros de la hipersexualización que la película nos presenta. Que es la desinformación que puede existir por parte de los niños o de los jóvenes acerca de los temas de la educación sexual. Hay una escena donde las niñas se encuentran con un condom usado y lo empiezan a inflar. Y a partir de eso empiezan a hacer comentarios como, es que te va a pegar tida o cáncer. Entonces, esta es una representación justamente de cómo muchos niños no tienen idea acerca de la sexualidad. Y de la necesidad imperante que existe hoy en día de que exista la educación sexual en las escuelas. Y no, la educación sexual no es enseñarles a los niños a tener relaciones sexuales. Es mostrarles y aprender sobre la realidad en la que están viviendo. Y que conozcan ciertos aspectos de su cuerpo y del entorno, de la socialización que llevan día con día. También se trata de destacar cómo es que hoy en día muchos de los padres nos la vivimos en este nicho laboral. En esta vida tan ajetreada por todos los desmadres que existen a nivel socioeconómico, sociopolítico, no sé cómo lo quieran llamar. Y que muchas veces descuidamos la educación de los niños o evitamos darle la atención. Y esto se muestra durante el filme. Y que supuestamente con el final que le quisieron dar, que fue muy apresurado. No supieron cómo conectar desde mi opinión. Yo les digo, no soy cineasta, no sé mucho de cine. Pero, pues bueno, conforme estuve viendo la historia, creo que no le supieron dar ese cierre. Lo apresuraron demasiado y no lograron conectar. Me costó trabajo el poder entender toda esta realidad que se estaba llevando dentro de la película. Al final se supone que la mamá reconoce a su hija. No es reconocer de que, ah, ya me acordé de ti. Sino que justamente le brinda esta atención, la defiende de la tía que la estaba maltratando. Y es cuando ella se da cuenta de que no necesito ser aceptado por nadie más. Porque ese también es otro de los puntos que se lleva a analizar esta búsqueda que se da justamente en este periodo de la adolescencia. Del sentido de pertenencia, de la búsqueda de identidad de los jóvenes. De pertenecer a un grupo social o ser parte de un algo. Y qué es lo que los lleva a hacer. Hacer sus desmadres, hacer delitos, entre comillas, por las cosas que llegaban a hacer. A ser un poquito más exacerbados, más efusivos y ser como esta onda de valemadres. Incluso hay escenas en donde se muestra una niña. Bueno, no se muestra. Se da a entender cómo una niña practica esta parte de la bulimia. Donde sale del baño después de vomitar. Era una niña con sobrepeso. Entonces, ¿cómo es que van marcando los medios estos estándares de belleza? Que desde muy pequeñas quieren llegar a seguir. Y entonces se sienten menos unas con otras. Porque no tienen pechos. O porque no tienen pompis. O porque no están delgadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los medios te empiezan a bombardear por todas partes con imágenes sugestivas. Los niños y niñas van aprendiendo estos modelos de conducta. Y los quieren replicar. Porque ven un modelo de éxito dentro de ello. Y es que esto lo podemos llamar una modernidad sexualizada. Esto es algo que se ve día con día. Y lo reitero. Esta situación es algo que no queremos ver. Nos causa incomodidad. Pero justamente es algo que está sucediendo. Que es algo que está pasando. Sin embargo, pues bueno. Las escenas creo que sí fueron muy fuertes para mí. No me agradó verlas. Me fue muy incómodo. Y entiendo que puede haber un grupo de personas. Que pueden, pues, sentir más allá de esta atracción. Saben a lo que me refiero. Y peligra esta integridad moral de las jovencitas. Se muestran un montón de realidades que se viven. De la valoración que se hace hacia las mujeres. En torno a la expresión de su sexualidad. Independientemente de la edad. Creo que sí. Esta parte de que si se abre un OnlyFans. Ya es catalogada como lo peor, ¿no? Que si sube fotos eróticas a Instagram. O a Facebook. O a Twitter. O tiene un lenguaje más abierto. Pues pierde su valor frente a la sociedad. Cuando no debería de ser así. Pues, en este canal abogamos. Porque cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. Sin embargo, creo que sí hay etapas. Que se deben de vivir. Que se deben de pasar. Y en esta parte sí llamo a los padres de familia. A que pongan un poquito de atención. A esas conductas que pueden llegar a tener sus hijos. Independientemente del sexo. No quiero que me vengan aquí con comentarios. De que hay niños que se maquillan. Y todo eso. Entra dentro de la misma categoría. Pero es un tema un poco más delicado. Que abordar. Entonces, lo podemos dejar para otro video. Ese tema. Pero sí. Hay que dialogar con los jóvenes. Y hacerles entender. Qué aspectos de la realidad. Van referidos a su edad. Y cuáles no. Y de entender que deben de llevar etapas. Y pues, nada. Creo que esto es un poco de lo que quería abordar. Realmente no es una película que volvería a ver. Y no solo por las escenas que muestras. Sino que la trama no te atrapa tal cual. No tuvo un final que dijeras. Wow, qué conexión. Nunca lo vi llegar. O sea, simplemente lo apresuraron. Dijeron, ya lo tenemos que cerrar. Se nos está acabando la pila. Y ya, ¿no? Nada, muchachos. Jóvenes, hermosos, bellos, preciosos. Síganme en mis redes sociales. Como ya les había dicho. Comenten. Sobre todo, síganme en TikTok. Que voy a estar subiendo contenido más seguido. Aquí va a estar mi username. Sí, yo prometí que no lo iba a abrir. Pero me llegaron al precio. ¿Qué puedo decir? Y nada, yo los dejo continuar con su existencia. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.